Vamos a hacer un cambio de Yelich en pies con una técnica rusa, o sea, ahorita ustedes van a ver, pero vamos a comenzar por limar o cuadrar las uñas porque a mi clienta le gustan bien cuadraditas. Con ayuda de un palito de naranjo vamos a empujar cutícula y para poder quitar esa célula muerta o perigio que a veces está bien pegado, vamos a apoyarnos con una punta cilíndrica y va a quedar impecable nuestro lienzo a trabajar. Así estaría quedando, una vez que ya pusimos nuestro nivelador de pH, nuestra base coat, vamos a poner nuestro color. Una vez que hayamos puesto ya nuestras dos capas de color, vamos a poner nuestro diseño, en este caso va a ser un francés blanco y les quiero decir que cuando ustedes hagan francés en uñas cortas, yo les recomiendo que lo hagan súper finito porque se va a ver más estilizado. Si lo hacen muy grueso, se va a ver como muy tosco y va a perder ese efecto estilizado. Una vez que hayamos dado nuestras dos capas de color, vamos a finalizar con top coat, que es el que vamos a tener en nuestro brillo y para que se vean aún más cuadradas nuestras uñas, ya cuando hayamos terminado podemos cuadrar un poco más haciendo movimientos de derecha a izquierda y de esta manera quedaría aún más cuadradito, más bonito, a mí me encanta. Y si ustedes tienen alguna duda, déjenme aquí abajo sus preguntas, sus dudas y si les gustó, síganme para más contenido de este tipo.